Juan Pablo Hinoa, director de la Defensa Civil en esta provincia de Duarte, asegura que se encuentran preparados para cualquier eventualidad que se presente en esta temporada ciclónica. Nosotros hemos estado coordinando tanto con nuestro gobernador como a las demás instituciones de servicios de socorro como Cruz Roja, Bomberos, Unidad de Recate del CURNE y las demás instituciones. Y esto es previo a la temporada ciclónica. Nos preparamos antes, durante y después. Estamos tratando de que a la mitigación, en este caso, con la preparación, se reduzca en el momento de llegar cualquier situación que se presente con respecto a lo que es los ciclones. Tenemos en total 21, se han iniciado ya dos. Todavía no tenemos ningún ciclón que ocurra en estos momentos que nos cause de un peligro a la República Dominicana. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.